¡Vamos! es una pena que no lo vayamos a ver ni a reaccionar mala suerte vale, entonces tengo que pedir aquí varias cosas esto, o personalmente esto sí creo que así estaría todo ah bueno, podría colocar sin más esto también ah, ni siquiera está aquí esto de aquí lo podemos copiar eso por ahí y en principio estaría todo y ahora vamos a ir lo que es aquí y me explota el timpano vale, está bien asignado con los colores esto de andar con varios emuladores y tal te cuesta entender te cuesta, cuesta, cuesta por ti venga, pues ya estamos aquí ey, que pasa peña estamos de vuelta y estamos con nuestro equipo que era Suicida Airy Phineas Inútil Tramposo y Sparky y Sparky lo voy a dejar en el PC que no lo... yo he dicho que de momento no lo que necesitaba y nos cogemos a Magneto que es el que verdaderamente necesitamos a Magneto's Balls vale y mi equipo se ha visto que tiene un pequeño problema con las debilidades debilidad a tierra tenemos un pequeño problema y debilidad también a rayo tengo debilidad a eléctrico y a tierra por partes iguales es que iba a decir y si cambio a Tramposo por Tula y digo sí, es lo mismo, sigue siendo veneno caminar no me sirve ahora mismo para nada es decir, estoy en la misma tesitura al siguiente momento nada así que lo que vamos a hacer es lo primero curarnos vale, lo segundo nivel 19 era el máximo si no me equivoco, ¿verdad? Blanca 19 uff, estoy al 17 no puedo meterme mucho más estoy justo al límite de cosas que puedo hacer ahora mismo a ver si puedo ir a conseguir la tarjeta que es lo que voy a hacer justo ahora mismo y eso le estamos a proporción si respondes correctamente 5 preguntas te obsequiaremos con la tarjeta radio dentro de tu pokegear para escuchar la radio siempre que quieras ¿te gustaría participar? sí, por favor la primera pregunta ¿se puede consultar el mapa en el pokegear? sí, pero con la tarjeta correcto, segunda pregunta ¿es cierto que los pokemon nidorinas son todas hembras? eh, sí nidoran hembra correcto, segunda pregunta ¿es cierto que César utiliza los bongole para hacer las pokeballs? por supuesto que no otro cierto, cuarta pregunta ¿es cierto que no se puede usar un EMT con Magikarp? es cierto que no no, con Magikarp creo que no se puede usar EMT si no equivoco impresionante si era la última pregunta ¿es Rosa la compañera de Euka en la hora pokemon? creo que es Rosa no vas a dar todas las preguntas sí, era Rosa la compañera, ¿verdad? vas a dar todas las preguntas enhorabuena este es tu premio en la tarjeta radio ahora se puede escuchar la radio en el pokegear de Giuseppe eh, ya sé que no lo dice otra pero me hace gracia pensar que no anda blanca corra la caña yo estaba cometida el 14 de la bongole que mal en fin, tengo que volver al gimnasio tan buena, mala suerte siempre os quedará el fanservice la que blanca es el waifu materia a tope vale, y teniendo en cuenta que no puedo hacer nada porque es que tengo que ir directamente al gimnasio porque es que si no estoy jodido vamos directo espera no, es que no tengo nada que comprar la verdad no el dinero tengo 6, 6, 6, 6, 6, perfecto pero podrá venir a ver si tienen pokeballs si son más interesantes creo que aquí en el centro comercial deberían tener alguna cosilla más interesante ¿eres tú quien vendía las cosas? no ¿eres tú quien vendía cosas? vale eh, poción, revivir no, no, tú no tienes las pokeballs ¿dónde están las pokeballs? ¿dónde están las pokebolas? compran aquí me vendes ultraballs pero igual tampoco quiero conseguir ultraballs ahora mismo porque serían muy caras pillo 6 superballs y ya está es que no puedo hacer mucho más no puedo hacer mucho más que simplemente coger eso y ya está vale, vamos allá es que digo es que tengo que ir directo al al gimnasio no puedo hacer nada ahora mismo venga bienvenido Miquel ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? suerte gracias vamos a ver cómo nos da Blanca muy duro siempre tenemos a suicida que puede suicidarse Silkun sí, perfecto para que suicida se suicide le une este hi, bienvenido loca ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? o la sombra vaya que va perfecto puchien ¿quieres cambiar de pokeball? no, porque de hecho tengo zumbido ya terminé mis exámenes felicidades me alegro a tope felicidades zumbido se pone a vibrar ahí con la cola pero, ostia, que diferencia el 9, el 16 que tenía ese puchiena Sentent ¿quieres cambiar de pokemon? creo que tengo a nadie que tenga loot bueno, si hay pero nadie más yo me doy una nota del último el... el... el ors de mate y F uff uff, que mal el oral el oral de mate, ¿no? uff, pobrecito espero que... yo espero que lo pueda recuperar pues no, solo tiene... airy supongo que sacaremos airy que se dé... que se dé hostias adelante airy fuerza brutal la mariposa... bueno, ostia, hay que tener cuidado con los Sentres que los Sentres tienen buenos ataques aquí es decir, los Sentres son putos seres de la destrucción suprema en esta ROM es decir, cuidado con los Sentres, bueno, y los pájaros explosivos ah, y no he puesto el Twitter el tweet voy a poner el tweet que se me ha olvidado no me ni capo con el tornado hay pájaros explosivos correcto sí, mejor Twitter venga ahí está, que se me ha olvidado tuitearlo venga no me había más... necesito pegar mujeres ahora mismo a lo mejor que puedes acabar contigo sí justo lo vio querido modelo Samantha Jigglypuff este es de tipo normal ahora mismo voy a meter un zumbido a ver cuánto le hago bueno, bola sombra uff cuido con eso cuánto me quita vale ay, me ha bajado la defensa especial eso no me mola no me mola no me mola podría volver a intentar otra vez inútil te necesitamos bola sombra eso es, no afecta inútil hace un pico taladro creo que iba por físico si no me equivoco inútil iba por físico me parece así que venga toma por saco uy, inútil ahí al límite al nivel 18 de meter cambia fuerza que dice cambia fuerza que no me acuerdo celosurio en plan su poder mental para intercambiar cambios en ataque y ataque especial con el rival a ver creo que está bien pero que ahora mismo tal y como está vivar el sea inútil le voy a dejar tal y como está en aprender duele un poco independiente estar solo frente a la jefa de la cátedra y una de las adjuntas ya suele pasar eh, Charmander vamos a cambiar vamos a sacar a Airi porque Airi sigue siendo mi única que tiene ataques de agua rara si Airi es la única prueba muy dura a ver lo que tienen los exámenes horarios que siempre dan un poquito más de yuyu por tener que estar ahí frente a frente pero bueno al final al final no es más que una conversación es decir, si estás acostumbrado lo que pasa es que no todo el mundo lo lleva de la misma manera a tomar por con Charmander que quiero subir casi casi yo mismo al 19 no muero Samantha no, miauz que miauz sí señora usted no tenía ningún miauz usted tenía un Charmander y... 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 un chile bufera jajaja pero señor, usted no tenía un miauz ¿está usted loca? ¡está usted loca señora! tómate sus pastillas he comisado por el hecho de que aparca frágil, eh ¡no! ay... tranquila que al meter no se romperá chica de la... de diursa joder ay... que no se puede curar, verdad eeeh... zumbido uff, no le he hecho nada por mucho que le bajé la defensa especial presa ¿qué hace eso? uy, uy para, 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 para no, 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 no para, para multigolpe caca multigolpe caca no para, adiós para, para multigolpe caca eso es caca Airi dios, suicida arrozo a la muerte presa bueno, realmente igual sacar a Airi no ha sido lo mejor vale ataques multigolpe son caca uff, sí es el problema, que pueden ser muy peligrosos aquí venga Airi ganó y ya está y no puedo curarlo porque estoy fuera de combate ese es el esto un poquito hecha a mala leche lo sigo diciendo que eso de no poder curar ahí fuera del combate epa, no, por fin es no quería cambiarlo por suicida pero no pasa nada porque ahora iremos al centro Pokémon y nos curaremos chica paloma saldrá volando Kirlia oh, tenemos sombra vil lo que pasa es que Maglemite no va a hacerle mucho daño por físico pero bueno, sombra vil cuánto daño le puede hacerle hacernos una mierda fijar blanco ya tiene fisura y me mata te imaginas sombra vil otra vez vale viento plata no, eso no debía hacer mucho correcto sombra vil ya la mía requerida y nivelito para mi magneto vale Surskid Surskid es bicho y agua pero creo que tiene algo de fuego si no me equivoco ah, bicho, 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 inútil, inútil, que tiene ataques voladores te devices mirar blanco picotoladro de hecho estoy muy muy fuerte de cantar a empezar con inútil porque a tener reducción podría intentar subirme la evasión al máximo lo que pasa es que... Marip, Marip es eléctrico, normalmente no tengo nada contra eléctrico, tengo un montón de problemas con unos tipos aquí, pues supongo que se crea Magneto, que es el más, el que mejor podría aguantar ante un golpe, a ver que sea de tipo lucha claro, nuestro fiel rayo, lo que pasa es que creo que Marip tenía buena defensa especial, o era buena defensa física, sé que Marip tenía algo de buena defensa, pero no me acuerdo el qué, olvídate, ha muerto, olvídate, está muerto, no, 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 sí, está muerto, olvídate de ese Marip, está muerto, vamos a ponernos a Inútil, me voy a intentar hacer la estrategia de llevar a Inútil primero y hacerlo a reducciones, después de curarme, obviamente, pero a ver cómo se tuerce, se tierce, se tercia, se tuercia, es que la reducción es muy buen ataque, pero en qué clase de situación puedes servirte en un bloque en el que en cualquier momento puedes sacarte un Pokémon que no te esperes y que tenga un ataque de la hostia y te destruya la vida, ese es el problema, ese es el verdadero problema de en qué momento te puedes sacar un Pokémon que te joda la vida y que es que cualquiera estrategia que tengas se va a la verga, vaya el problema, venga, vamos a guardar delante de ella por si acaso sucede cualquier cosa y vamos allá, eh, no, voy a guardar la partida Hola, soy Blanca, tú no estabas en la Torre Radio, así que entran los Pokémon, eh, los cuidas bien, a mí te me encantan, son tan monos que quieres ofrecerte a mí, como quieras, pero te aviso que soy muy fuerte, yo sí, tan muy fuerte como en mi pirulo, no como me entiendes, pijín, yo no sé, ay, venga, el waifu material, farfetch, vale, ay, no he subido los niveles, el tercer Ginesio, sí, y no he subido los niveles, se me ha olvidado, vamos a empezar con reducción, no, Giuseppe, sí, se me olvidó, me tiré de cabeza, canto mortal, tal, bueno, me sirve, a ver, no es lo que me servía del todo, pero me sirve, se ha suicidado el solo, básicamente, se ha suicidado, el control de salud inútil bajó a 3, muy bien, lo que voy a hacer ahora mismo va a ser usar reducción para seguir aumentándome la evasión, que no me pegue, y en último turno se la cambio por otro, a ver qué ataques tiene, espabila, uy, eso es, eso es, eso es lucha, uy, eso es lucha, cuidado con eso, que eso es de tipo lucha. Zedanda inútil, Zedanda Farfetch'd, hola, bienvenido, empache, ¿cómo estás? Emma, pache, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Pues sí, voy a cambiar antes de tiempo. Eh, a Tramposo creo que el lucho no le hacía mucho daño, así que va para allá. Y de hecho igual intento curar, no sé, ya veremos, espabila, tomala mucho daño, correcto, no es mi eficaz, sigue iranizando, te vas a morir tu solo, yo también te digo, Farfetch'd. A ver, nuestra Andea, bajo a 1, esto va a intentar hacer una luz. ¡No! ¡Hijo de la gran! ¡Hijo de la gran! ¡Lo cambió! ¿Será puto? ¡Será puto! Eso no me lo esperaba, eso no me lo esperaba. Por luces no me ha recibido nada, así que... A luz era también físico, ¿no? O... Momentos, a luz era físico, ¿verdad? Sí. No, pues es que... Creo que el lucho no hace tanto daño como tendría que hacer, ratos. Sí. Tendría más ataque físico. ¡La luz! ¡Mega patada! Bueno. Uy, cuidadito con eso. Esto le voy a hacerle más daño ahora, pero... Creo que en esta botella sí que voy a tener que sacrificar. Y todo porque se me han ido a subir los niveles. Inútil sí que serviría porque tiene confusión. Pero nada más. Inútil está descartado. Aire que tenía. No tiene nada. Inútil sí que iba a sacar a Magneto. ¡Hola! Voy a sacar a Magneto. Espera. ¿Suerot que tenía más defensa física o más defensa especial? O defensa simplemente... O defensa simplemente general y punto. Es decir, que tenía muchísima defensa y ya está. ¿Especial? Vale, pues entonces Magneto no va a ser una buena opción. Bueno, claro, tengo canto helado. ¡Buah! Con ese ataque físico de 19 voy a llegar lejos. Seguro. Pues olvídate. Olvídate. No puedo atacar con nada. Finneas creo que tiene lo de... Mordisco. A ver si con Finneas suena un poco la campana. Pero voy a tener que curar si no a inútil. Finneas tiene rompemueldes. Mega patada. Dios. ¡Dios! ¡Qué hostia! Joder. No, si la hostia es fina. No puedo hacer nadie con fines. Vamos a sacar a Magneto. Venga. Puestos a sufrir. Machada. ¡Me cago! De la que se nos ha librado... De la que se nos ha librado Magneto. De la que se... ¿Qué tiene Machada? De la que se nos ha librado Magneto. Madre mía. Vale. Es que nadie tiene una buena defensa física, la verdad. ¿Qué pasa? Tramposo. Es que nadie tiene una buena defensa física. Estoy jodido. Y todo porque se me olvidó subir los niveles. Estoy jodido. No he tenido un embretello solo. Estoy jodidísimo. Suicida. Venga. Algo hará suicida. Humareda. Joder. Que encima tiene Humareda. Es que no le puedo hacer nada. De la que no le puedo tocar. Sí, sí. Da igual. No, no va a hacer nada. Así que... Sintiéndolo mucho. No hay ningún... Es que no hay nadie que pueda aguantar. Una anulada. Dos Pokémon. Blanca en la destrozada. Lo que sí. Y encima me lo he jodido solo porque se me olvidó subir los niveles. En vez de subírmelos el 19. Pensaba que ya lo había subido. Y he tirado para adelante y voy. Bajo. Es que siendo así solo me queda hacer una cosa. Sacrificar a... Sacrificar a suicida. No, espera. Voy con la Puzzi me sirve. No tengo nada así, ¿no? Foto de combate. Es verdad. Los... Los Defensa X y todo esto se puede comprar. Anioguad, que tú puedes... Sí. Sacrificar a suicida es la única opción. Sacrificamos a suicida por en pos de esto. Pero eso. Comprar Defensa X, Ataque X, todo esto... No son curativos. O sea que sí son válidos. Mierda. Tendría que haberlos comprado. Inútil. Inútil se podría. En teoría... Si me dices en teoría... Suicida. Policía abajo. Se puede. Una pena por suicida. Lo que pasa es que... Inútil. Por mucho que tenga confusión... Creo que no lo va a matar. Encima tiene machada. Tiene vaya siguela. Tendrá la confusión. Mierda. A tomar por culo. Inútil. Tiene dos hiperposis la señora. Sí. Tiene... Sí. Esto va bien. Esto va muy bien. Esto va perfecto. De fruta madre. Esto va de fruta madre. Vas genial. Sí. Tiene un cantolado. Sí. Super poción. ¿Cuánto lo quito con canto helado? Se ha hecho una mierda. Y... Rayo Hielo, ¿cuánto te hace? Bueno... ¡Joder! Nada. Pues ya está. Está perdido. Esto está perdido. No se puede hacer nada. Está perdido. Es imposible. Es imposible. Es imposible. La caja eléctrica. ¡Dragualiento! Di que sí. Hay más rutas y seguro tienes más. Sí. Pero da igual. Esto ya está perdido. Esto está... F. Tienes. Un ataque puño. Ven, Airis. Ahora a combatir. A ver qué haces. Retroceso creo que es físico. Ven. Gran estrategia. Sí, no tengo nada. Literalmente no tengo nada para atacarle. Farfetch. ¿Quieres cambiar? No, sigue luchando. Es que no tengo nada. No tiene canto mortal y espabila. No me ha quedado nada. Igual no me voy a perder. Tengo el primer pulso. ¡Velocidad extrema! ¡Buah! ¡Buah! Pues ya está. Pues ya está. ¡Madre mía! Voy a estar jodidillo. Sí. ¡No es posible! Sí. Ya. Bueno. Hombre. ¿Me la puedo jugar y meterle un fuerza bruta? Tengo aquí dos estrategias. Uno. ¿Jugarme y meterle un fuerza bruta? ¿O seguir con hidropulsos? Pero claro. Tengo que tener en cuenta el daño. No, es que no voy a hacer. Cuidado. Me la puedo intentar... No, es que se aumenta su físico. No, no, no. Eso sería muy mala idea ahora mismo. Mucho que se confunde es muy mala idea. Es que es muy mala idea todo lo que te haga. Tengo 28 ataque físico. Y fuerza bruta tenía 120 potencias. Y me arriesgo. Sí. Arriesgo y pierdo ahí también. Que es lo último que me queda. Vamos. Sí. Me voy a intentar meterle un fuerza bruta. Fuerza bruta. Mátalo. Por Dios, mátalo. Venga. Es cruel. ¿Y tú, hija de puta? Tú no. No. No, 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 no. Siempre que era cuando pierde. Y tú no. Ahora cambio cosas. Dejadme coger la medida, el centro Pokémon. Y ahora cambio las cosas del layout, por favor. Dejádmelo. Bien. ¿Quieres una medalla? No se me ha olvidado. Tengo una medalla planice. Es lo que querías, ¿no? Sí. También quería seguir con más Pokémon vivos. Pero no te preocupes. ¿Te lo has pasado? Sí. Pero. Lo peor es... Lo peor es que me lo he pasado abajo de nivel. Lo he pasado a un Pokémon. Lo he pasado con fuerza bruta, sí. Lo he pasado por lo menos que me. Al lado del parker nacional y que no hay que ir a ver un retoque para poros deportivos. Llamo a Pokétron. Yo he quitado a mentores Pokémon de ver y sin probarlo. Sí. Pero... No se me da una. Quita. No siento. Quita. Ah, no, espera. ¿Qué le había quitado a Iri? De total. Le había quitado algo. Que a Iri no le tengo que quitar nada. Está la fuerte. Y solo uso una poti ella. Sí. Por cierto, no se me da ningún tipo de beneficio porque me lo he pasado bajo de nivel. No se me da ningún beneficio, ¿no? Ah, otra cosa que quería preguntar que se me había olvidado. En el parque este, en el parque nacional... Me he quitado una abraza. Correcto. En el parque nacional organizan concursos. Aunque solo puedo atrapar un Pokémon, ¿puedo participar en el concurso para intentar ganar el premio? ¿Luego los Pokémon los libero o no los uso o lo que sea? ¿O no sirve? Sí. Puedo participar en el concurso. Vale. Era mi duda. Como solo se puede atrapar un Pokémon, por eso preguntaba si puedo atraparlos, pero luego no esto. ¿Solo se puede participar una vez? Hostia, estoy jodido. ¡Ay, mierda! Le he hecho descansar. Bueno, da igual. Creo que solamente me ha quedado dos vivos. Muy Pokémon. Inauguramos la caja de muertos. Nombre. Muerte. Aquí por Pokémon. Inútil. Fuera. Suicida. Fuera. Magneto. El que más me ha dolido es el Magneto, la verdad. Y tú. Fuera. Y a ver, ¿qué podemos rellenar por aquí? Tenemos a Tula. Tenemos a la Tula. Tenemos a este. Y es que los otros Pokémon son una mierda, así que no me sirve de nada. El Womb, es válido, así que... Venga. Ahora tienes... No. Y a ver, cambiamos aquí cosas. Lo primero. Medallas. Ahí está. Son corazones. Furret ha salido malo. Tienes un montón de rutas acondicionadas. No es que sea ese malo. Es que ahora... Fuerta tenía habilidades buenas, ¿no? ¿Quién? ¿Furret? No, Furret tenía Sebo, creo. ¿Por qué empieza a quitar por la 1, no? ¿Por cuál empieza a quitar? ¿Por la 1 o por la 2? No, no, no. Vale, entonces tenemos a cambiar. Furret quiere decir... Sí, no me acuerdo. Furret creo que tenía Sebo. El problema está en que los ataques... Coño, Sebo no te da mal. Sí. El problema está en los ataques. Que tiene ataques muy potentes. Pero ataques que no... ¿Cómo lo digo? Que son potentes. Que no, no, no. ¿Por qué me estás seleccionando esto? Que no quiero esto. Seleccioname esto. Gracias. Vale. Propiedades. Está... Buscar. Enviado de flight female. Abrir. Hecho. Magneto. Propiedades. Es... Airi. Hecho. Propiedades. Buscar. Finion. ¿Cuál era el Finion que tenía? ¿Qué Finion tenía yo? El Male. Vale. Finion. Abrir. Hecho. Vale. Lo voy a cambiar aquí ahora mismo. Bienvenido Renzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, soy Benvenido Renzo. Tú fuera... Propiedades... Eh... ¿Cómo te encuentras, Renzo? Aquí tenemos los nombres, propiedades. Alud. Alud. Hecho... Al final sí que centrar un poquito el nombre. Ahí. Alud también. Vale. Esto lo tengo que ocultar. Ocultar, 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 vale, suicida. Ahí también hay que centrarle un poquito el nombre. A suicida hay que cambiarle por Sparky. No me acuerdo ni lo que tenía Sparky, la verdad. Epa. Luxio female. Voy a cenar, telejo de vivo. Muchas gracias, Renzo. Que te aproveche la cena. Que aproveche la cena. Hecho. Y... Tenemos por Sparky. Propiedades... Es... Sparky. He venido a coma. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Por ejemplo, hoy es noche de ver en Azuma, así que se me pasa a sudar. Y a pedirte que llames un Pokémon Pendragon en uno del mejor espíritu guerrero. Si nos sale un dragón, sí. Pero muchas gracias por pasarte coma. Ahí estás, Sparky. Vale. Y a decirte que eres facherito. Hoy no me he puesto las gomas facheritas, así que no soy facherito. Cuando me las pongas, sí seré fachero. Y no los tengo ahora mismo que a la mano. Mierda. No tengo mis gafas facheritas a la mano. Vale. Vamos a subirnos los niveles. Al fin. Subo el nivel 18. Subo el nivel 19. Va, que el 19 también... Muy bien. Bueno, ¿qué nivel es el siguiente? El siguiente es 25. Bueno, son 5 niveles. Voy a subir... Al 20. A ver si aprenden algo más útil. ¡Psicocorte! ¡Joder! ¡Ya era hora! ¡Me cago en la...! ¡Qué bien me habría venido tener psicocorte! 25 Morty. ¡Qué puto bien me habría tenido que tener psicocorte! Te odio, juego. ¿Me puedo retirar por salud mental? ¿Me puedo retirar por salud mental? Daño cerebral. Quiero prendir terremoto, creo. Hijo de puta, la tula. No. El cuerpo. Ah no, tormento había prendido. Frustración es lo que siento yo ahora mismo. Hijo de la gran chingada. El otro ultrapuño. Lo tenemos tajo cruzado, pero igual mejor hacen ultrapuño. Teletormento. El puto Airy. Y lo peor es que está yendo por físico, que es lo que más me jode. Amago. No, no quiero prender amago, la verdad. En vidas, cuando puedas cambiar el número. Ah, es verdad, joder, no me he acordado de las vidas. Muchas gracias. Estos son propiedades... Son 16. Si las matemáticas no fallan, diré que son 16. Hecho. Ni me acordaba. Qué desesperación. Qué desesperación ahora mismo que el equipo se ha visto mermao. Vale. Pues vamos a ir a... A ver, me dejan tan a dos detrás, pero sinceramente creo que quiero intentar atrapar. Porque por aquí algo que puedo atrapar creo que aquí no hay nada, si no me equivoco. No me suena. Si a Trigal atrapar, creo que no me suena que se pueda atrapar nada. Por aquí no se puede ni pescar si quiere. A cazar como una perraca aquí ni nada. Pues habrá que irse. Ay, podría conseguir... Eh, me pasa un poco de la bici. Me dice, podría conseguir la bici, pero me pasa un poco de ella. Bueno, quiero primero atrapar... Antes de meterme en combate es que intentaré atrapar algún Pokémon. Me voy a tener que enfrentar, si o no sí. ¿Está bien, doctor? ¿Sube Pokémon que escucha en la radio? Muy bien, señor. Yo lo que quiero es hostiarme con usted. Campista Iñaki. Hostia, qué nombre más español. Bueno, más vasco. Airy. Métele el psicocorte. Esfil. No sé qué tiene Sparky siquiera. Llamar a viento, plata, imagen y embargo. Oh, no. Es contra Esfil. Le puedo sacar algo. Movimiento, su cuerpo. Es que no tengo nada. Es que no tengo una puta mierda. Afineas. ¡Ay, no! ¡No, no! La he cagado. La he cagado. La cagué. La cagué. Que tiene el... Que tiene electrocañón. No se puede cambiar Afineas. Me cago en la burra. Me cago en la burra. Tomar por culo, Afineas. Otro que se muere. Pues a tomar por culo, Afineas. Que tiene electrocañón la foca. Rodrigo, muchas gracias por el follow. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por el follow. Pregunta. Si tienes streamloops, te repartimos un cofrecito. Bueno, por lo menos no me uso electrocañón. Madre mía. De hecho, voy a ir buscando combi. Combi... Creo que tengo fuego. No estoy seguro. ¿Cuánto luce? Acceder. Por favor, acceder con Twitch. Vamos a mirar si tienes cuenta. Ahora, pregúntale. ¿Puedes poner mi nombre a Pokémon? Podría. Por poder, podría. Cofres. Contra, 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 doble. No me sale que tengas cuenta de streamloops. Si te haces una cuenta, te regalamos un par de cofrecitos. Muchas gracias. Te pongo el enlace. Es totalmente gratuito y solo tienes que enlazar la cuenta de Twitch. Para combi, 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 combi. Creo que no tengo nada para combi. ¿Para lúdiles algo? No tiene ni de polvo. Sparky. Malo será que lo maten. Malo será que maten a Sparky. Malo será que maten a Sparky. ¡Ostras! Que encima tienes día de soleado. Bueno, sequía. Perfecto. Estás muerto. La abeja quería morir. La abejita quería morir. Perfecto. Me rindo. Sí, menos mal. A ver, pero tenemos que un... ¿Me has activado los zapatitos? No. Date la vuelta. Anda, ¿sabes qué quieres? Date la vuelta. Eso, así. Muy bien. Date la vuelta. ¡No! Quería ir a la hierba. Comefugos, Tobias. Crodon. Pues... Guarda Bruta. Venga. Venga. Ah, tú me pones con el Crodon. Sáqueme otro. Gliscor. No, no. Espera. Alu tiene nieve polvo. Creo que eso es daño por cuatro. Es tierra y volador. Así que eso se da daño por cuatro. Temblores. Este es Gliscor. Te da daño por cuatro. Así que... Nieve polvo. Girobola. Bueno, el Crodon es muy pesado, ¿no? Nieve polvo. Venga. Hostia, ha salido. Le ha salido muy bien, pero a ver. Se ha convertido en un polo limón. Se convirtió en polo limón, así que perfecto. Venga. Alut. Foto es. ¿Aquí no se evolucionaba el 30 y algo, no? ¿O me lo parece a mí? Igual me estoy equivocando. Estoy escupiendo fuego. Me encanta ver tu número. Sí. ¿Por qué no? Siempre es buena ya. Siempre es buena onda serán amigo de un pirómano. No. 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 El peligro hace el hecho de noche. Era mi Gliscor. Y el mío no muere. Yo es mejor. Ahora ya, el Gliscor que tiene ahí Miquel está potente. Ay, tenía cacheo. Yo tengo psicocorte, puta. Con cortes psíquicos. Growlite Aire, el Pokémon versátil para todo Hidropulso A todo por saco Ay, mi madre me creo que me había enviado algo Bueno, una pena, nunca sabemos lo que era Venga Pues le voy a capturar, vamos a ver que nos sale Y Unas roomies Bueno, a ver No está mal No está mal el roomies Voy a meterle un retroceso Espero no matarlo Vale, vale, golpe de cuerpo Eso no me gusta mucho Que tengas golpe de cuerpo no me gusta Eh, Pokéball Tenemos Super Bowl Una Super Bowl, una Super Bola ¿Y cómo llamamos al roomies? Cuatro Hostia Ya sé cómo llamarlo Comidario No, no Ya sé cómo llamarlo Es un champiñón Y si es un hongo Y encima es macho Solamente se puede llamar de una manera Menos Espera, espera Golpe de cuerpo Y bomba germen Bomba germen Sí, sí, sí Y campana cura A ver, yo no quiero decir nada Pero Mario Mario no le ha salido muy potente Es decir Vamos a Vamos a cebarle unas ricas drogas Vamos a meter a Mario Aquí en el equipo A ver cuando evolucione Ya es el problema A ver la habilidad Pero Hostia Yo diría que es un muy buen Pokémon O sea Hecho Hay que ponerle aquí Visible Y el mote Termin visible ¿Qué vas a llamar? Propiedades Mario Sí Y por qué tenemos al fin un Pokémon de planta En condiciones Joder Ay, qué pobrecito Vamos a meterle más Vamos a meterle ataque a Mario O sea Que sea nuestro DPS a tope Sea puto DPS Vamos a meterle un poquito más de velocidad Es decir Que pegue rápido Y pegue fuerte Vale Y le vamos a meter también más vida Nunca viene mal Tener más vida Y ya que estamos Le vamos a meter Defensitas Y hierro Pero no confundirme Y darle Al otro Puedes evolucionarlo De hecho Sí, sí, sí Sé que puedo evolucionarlo Ya lo sé que puedo evolucionarlo Cámelo raro Pero yo quería Cebarlo un poquitín ¡Aprendió a desarme! Sube el 23 Ah, pero lo voy a subir hasta el 20 No voy a subir al 23 Y luego Lo voy a subir al 14 Ojo al desarme Sí Desarmes Puede ser muy bueno Para Quitar ya objetos de comp- ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡Pulso dragón! ¡Madre mía! ¿Y qué le quito yo? Lo están atacando por físico Sí, ya lo sé ¿Pero qué le quito yo ahora mismo aquí a Mario? ¿Pulso dragón? Sí Yo le quito campanacura Le quito la campanacura Sí, sí, le quito la campanacura Bienvenido, Ink ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Hacen chea me da más a caballeros? ¿Suelo es el día 5? Por el culo te la, Inco Te falta calle Sí, es lo que he dicho antes Es lo que he dicho antes Te falta calle Vamos a meternos un poquito de ataque especial Aunque no es la especialidad de Mario Siempre le viene a tener un poquito más de ataque especial Vamos a ir a curar a Mario Es que puta bestia parda Madre puta bestia parda que hemos conseguido Échame, madre del fonte ¿Viste la regla nueva? Ah, lo de las camas corazón Sí, sí, sí Lo de las camas corazón lo vi Lo vi Vamos a hacer el poke truco Y como nuevo Cuidado, si haces primer evento Pienes el poke de ruta del parque Ah, sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo No, no iba a hacer De hecho sí voy a atrapar primero al pokemon del parque De hecho voy a guardar primero la partida No voy a ser que se cuelgue o algo Que me ha hecho mucha gracia Porque justo he iniciado el emulador He iniciado el juego Y bueno Antes de empezar el directo Que inicia el emulador Y se me ha colgado el emulador Y se me ha colgado el emulador Y he sufrido muy fuerte En plan de Finos señores Sí, venga Dame la garra rápida De hecho La No sé por qué no te lo estoy dando ya ¿Se me ha milagro? Papi ¿Y ¿Quién es el más lento de todos? 26 29 31 37 36 Dios, Mario es el más lento El segundo más lento es 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 Alut, ¿era? Sí, pues lo vamos a dar a Lut Objeto Star La garra rápida Porque no tengo nada que meterle Venga, rápida, rápida Venga Vamos allá A ver qué nos sale Un iglipuf Venga Mario Hostias Igual lo destruyo con Mario Se me da un guantazo Igual si lo doy con Mario Lo destruyo La garra finas Lluvia ¿Lluvia Egnia? Ah, que tiene sprint A tomar por Madre mía Tienes que repetir Lluvia Egnia Oh, Dios mío No 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 Puto iglipuf Voy a intentar atraparlo ya Está a nivel 10 Es una super ball Madre mía el iglipuf Oh, Dios mío Refugio A eso me sirve A ver Voy a intentar meter un mordisco Vale Se ha quedado muy bien Y ha retrocedido Y me liberé de Lluvia Y ya sé que nombre le voy a meter al iglipuf La verdad Joder Escapado Lluvia Ay, me cago en la hostia Para, 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 para Que me vas a gastar Creo Madre mía A ver Eh Pokeball Superball Por favor Atrápate ya Que no te puedo dormir Porque tienes espíritu vital O así Uno Dos Tres Vale, sí Iglipuf con complejo de yo-yo Joder, ya Súper volviendo Vale Si no me equivoco Iglipuf Evoluciona Wigglytuff Y como es Magician's Redux No Como es macho Yo creo que le voy a meter esto Abdul No, la vamos a meter el gran blue Evoluciona con piedra Ay, no que yo sepa Evolucionada por amistad Si no me equivoco Déjame que lo compro Pero creo que evoluciona por amistad ¿No? Iglipuf Wickedex Amistad más nivel Guau Pues estoy jodido Luego sí Luego Con piedra un ar Iglipuf con amistad Aglipuf con piedra un ar Sí Pues estoy jodido Amistad de Iglipuf De un ar Sí La amistad se puede poner Con el pokehex Ah, sí Se lo puedo poner Si quiero Pero Espíritu vital Evita que has dormido Joder Refugio Colmillo Veneno Lluvia Ígnea Tormento 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 Que si no No, los Juegos Olímpicos Argentina Perde contra Españita Sí, es verdad Y hablando de Bueno, no de los Juegos Olímpicos Pero Perú Robamos el oro otra vez Perú está intentando enemistarse Con Españita Porque Madre mía Ha salido Ha salido El discurso que ha dado Lo que ha sido El presidente Peruano Y diciéndole ahí Al rey de España Pues es que a ver Verás No os vamos a dejar la residencia Porque es que Consideramos Que Consideramos Que España Ha estado explotando A Perú Durante Tres siglos Que tres siglos Son trescientos años No creo que lleve Trescientos años Pero bueno Eso Porque Ha estado explotando A Perú Durante tres siglos Y por eso No sé qué Y yo pensando Pero Madre mía Pero a ver Nos damos cuenta De que eso Pasó hace mucho Que Ninguno de los que estamos Actualmente Tiene nada que ver Con lo que pasó El señor presidente De Perú Es profesor de primaria Joder Pues que mal Joder Dios Solo que tomes un poquito Para debar Gran bluff Pero sí Pobrecito O sea Vale Tenemos al Igli Truco Vamos a curarlo Pero Una pregunta Dicen Gran bluff Sí Por el que es macho Y evoluciona De Jigglypuff Pero una preguntita Solo para asegurarme ¿De verdad Lo de la amistad Se le puede poner Con Poké X? ¿O me lo has dicho Para que haga trampas Y pierda corazones O algo así? Porque si es así Igual lo hago ahora Si no es así Entonces nada Se puede Confirmo que Se puede poner Vale Pues Entonces Dame un segundito Ahí el Hulk Lo hizo Vale Pues dame un segundito Eh Poké X Windows no puede tener acceso Al dispositivo ¿Cómo que no? ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo ha borrado? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Está debajo de la habilidad Nada He iniciado y me ha dicho No puede tener acceso El antivirus Ha sido el puto antivirus Ya verás ¿Dónde está el antivirus? Aquí Panda ¿Qué pasó? Que de repente ha dicho ¿Sabes qué? Mira Ahí está Un elemento neutralizado No Virus detectado Te voy a detectar La cuarentena Recuperar archivo Sí De eso continuar Vale Ya está Eso Que el antivirus Ha decidido Que era un virus Y me lo ha Y me lo ha borrado Y no No me dejaba iniciarlo Después de confirmar Ahí el Hulk Lo hizo Vale ¿El Hex? Sí, sí El Poké X Me ha dicho A tomar por culo Me parto Aparte T File Open Era este Si me equivoco Abrir Ay, mierda Pero no le he dejado en la caja Ah, bueno Party Party Vale Gran Bluff ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Se puede ver el equipo también Antivirus entre trampas Es Pero como Stats Friendship Sí, pero ¿Pero dónde? En stats O como En la página Viu Aquí Viu Vale, vale, vale Espera Origin game Herald National Park Great Ball Max Level Encounter Stats Aquí Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Hostia Donde el nombre de la habilidad Aquí Mine Ya lo tengo Ya lo tengo Está Ability Friendship View Botón derecho En el Poké Sí Friendship Entonces le pongo 255 Vale Que por cierto Me acabo de fijar aquí Hidden Power Type Dragon O sea, tiene ataque dragón Como poder oculto O sea Está potente ¿Y ahora cómo hago? ¿Safe o algo así? ¿Set? No ¿Qué he hecho? View No File Sport Sport Main Guardar Sí Vale Main Ya está Ya está Necesito un cursillo para esto Necesito un cursillo para esto Y no muy bueno La verdad Vale File Red and ROM Vale Vale Entonces ahora mismo Si le subo un nivel En principio Debería Digievolucionar ¿No? Ahí está Anda Gran Bluff Está digievolucionando Tu Gran Bluff Ha digievolucionado Jigglypuff Y no tengo una buena piedra ¿Verdad? Bueno Tengo una piedra Suar A ver Es ausente Esperemos que no Escudo magma Evita la congelación A ver Está bien Es decir Si tan solo pudiese abrir huevos Sería mejor No me acuerdo ni lo que tenía antes La verdad Jigglypuff Ojo No está nada mal No está nada mal Es decir No está nada Nada mal Evitarse el congelo Está bien Mejor que menos Antes era menos No Podría haberlo combinado Con menos Nada Porque tú también es menos Mierda Lo podría haber combinado Con Oh Si es lo mismo Vale Jigglypuff ¿Por qué va? Va por Va por un poco mixto Tiene más ataque y menos velocidad Va un poquillo mixto Le vamos a meter un poquito De drogas Más y menos Solo valen para combates dobles Ya Ya lo sé Pero imagínate que me encuentro El combate doble ¿Eh? Y hay tres contras en todo el juego Claro Pero son tres combates Que podría haber explotado Tiene un poquito de velocidad Que la tiene de bajada No Antes tenía que Ah Es verdad Antes tenía espíritu vital De verdad Antes tenía el espíritu vital Bueno Que no te congelen Tampoco está mal La verdad Ricas y deliciosas drogas Vale A ver qué más Vamos a meterle ahora los Los caramelos raros Gran blue Esquema Un poquito Por tormento Y si encuentro un ataque Muy, muy, muy bueno Y bueno Qué tanto Que te coja su día Está bien Bien A ver Tenemos lluvia Pero es que solo tiene cinco Ahora me lo avisaron El resultado Catorce días Hot blood Ya, tío Voy a quitar el esquema La verdad Sinceramente Voy a quitar el esquema Y es que no se puede ir a tomar por uno Ahora soy de una piedra lunar Los ponentes Ni los llamaron Para llevar el registro A mí me encanta Que me avisaron Antes de que me llegara el mensaje Es decir ¿Os acordáis del mensaje Ese que enseñé el otro día De que empezó a hablar De que si Soakidecha Me envió No sé qué Un registro Vale Ese mensaje Me llegó a mí Antes de que me dijesen Que ya había dado positivo Brutal La verdad es que Soakidecha Si hay una cosa Que no se le puede decir Es que funcione mal Osoakidecha funciona muy, muy bien Hubo otras partidas O sea, acaso Si hay algo bueno Que pueden decir los vascos Es que El sistema de salud pública Funciona muy, muy bien Déjame mirar lo que piensas Pene He dicho que me dejes a mirarlo Ya, pero es que ya lo digo Esquiplom Hostia Prepárate a conocer Vaya marrón Entraste por teléfono Vaya marrón No, pero no es un marrón Es así Es decir Literalmente Me fui a hacer la prueba Y cuando te haces la prueba Osoakidecha tiene todos Todos tus datos Literalmente Osoakidecha tiene todos tus datos Así que Una vez que te has hecho la prueba Te vas a tu casa Y ellos te avisan Desde Desde allí No tienes ni que moverte En ningún sitio O sea No es que fuese un marrón Es que directamente estaba así hecho Y menos mal Prepárate para conocer al Jot Hostia A mí lo tienen online A ver Igual me he flipado Que él tiene fuego sagrado El mismo día Sí El mismo día me lo dieron Unas Batada de Jots No ya Un de Egnea Bueno Que el Gran Blue Se me muere Que el Gran Blue Se va a morir de quemadura Van Aquí avisan así Ni Maze ni Mier Te llaman Te llaman Entera por chismes De las enfermeras Entera por chismes De las enfermeras Ha quedado buena tarde No, sí Aquella vez que sospecharon Mi contagio Y vinieron a casa A hacerme PCR Hostia Qué bueno Podemos sacar a Lut Que tiene mi polvo Porque es que Ah, bueno, espera Fines tiene ataques De bicho Sí, me vas a quemar Pero A ver, es Fines Ah, me lo ha quemado Al ataque Espera ¿Era volador? Sí Era volador Bueno Vale Estás muerto Literalmente Sí, USP ¿Cuál? Ah, que era volador También Era volador Lo podría sacar Al otro Krogon Eh, cambiar Ahí Krogon Sigo corte Para el suelo Marstomp Cambiar Prepárate Marstomp Estás en la mierda Estás en la verga Y es bomba Germen Ah, espera Había Me comentaste Si que alguien Tiene un Swampert Pero que tenía Superguarda ¿No? O algo así Que alguien Tiene un Marstomp Con un Swampert Con Superguarda Entonces es imposible Pensaba usar a Mario Pero nada Pero no me dijeron Que voy al hospital Con el espechoso Y haría al fondo El hospital Para hacerme la PCR Conturo propio Que me daban ellos Echo ¿Cómo me llama Echo? Hola, soy Echo ¿Veis el Echo? Por el Smartstone Pero todavía no es Swampert Vale, vale, vale Pues tengo yo Un Pokémon Que puede destruir Ese Swampert Mario Y Superguarda Estaban Entonces ¿Qué le habéis dicho? ¿Le han cambiado La habilidad? ¿O como O simplemente Esa habilidad No le funciona? No tenía Superguarda Ah, vale Mira Un Lyron Podría ser un buen defensivo No, lo que es que no es que meterle Vamos a cambiar Vamos a meter a Dijimos que no queremos Que salga con el Ah, eso Herbívoro era Herbívoro 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 ¿Cómo lo he vacunado Esa ya? A ver Ahora Tengo un segundito Que estoy Me pillas justo En mal momento Joder No puedo cambiar A la tula A ver Pues Basta Te pinchan Y te mandan a casa A los 15 minutos Sí, básicamente Aquí lo que hacen Es te van Onda e Ignia Todos están puto hot Todos están puto hot Me cago en la hostia Mi trapuño Pues aquí te Hornigel Ya Aquí te envían un mensajito Te lo mato Onda e Ignia Te envían un mensajito De que Puedes pedir cita O directamente A mí Yo por lo menos Tuve que entrar En la página web Y pedir la cita yo Pero eso También Teo Creo que no lo voy a atrapar Ni de coña Con Super Bowl Sublyron Ni de coña Lo atrapo Estamos locos Ya tengo yo que no Escapao Onda e Ignia Me ha tocado el domingo La segunda dosis Yo el día 5 Que Puto Rasaverac Rasaverac Es más joven que yo Y a él ya le han puesto La vacuna Y yo me la pedí El primer día Que se dieron las listas Y me dieron Para el 5 de agosto Y a él No sé cuándo Le dieron para pedir Y de repente Ya la han vacunado Y es la de perijo De puta Rasaverac Le encanta comer hierro Por eso es ateo ¿Es un mote? Sí ¿Qué mote le ponemos? ¿Qué mote le podemos poner a Lairon? A nuestro amigo y querido Lairon Lairon Serwin ¿Qué? Ah, Airon Serwin Serwin Podemos llamarlo Serwin Pero Como estamos con el tema Hot ¿Qué preferís? Serwin O Hot O Horny O Horny Iron Elegir Entre Serwin O Horny Iron Miguel ¿De los dos meses después de la infección? Sí En teoría solo deberían poner una Si pasas el COVID Solo te ponen una Supuestamente Vamos a poner Una encuesta Mote Serwin Horny Iron El continuo cumple A Voy a poner Hotny Voy a poner Hotny Pero es Horny ¿Vale? Ahí está Acá es anotarse El sistema de vacunación Y en algún momento Te llega un turno Con un lugar determinado Y un horario determinado Para vacunarte Si no podés Tienes que cancelar el turno Y esperar a que te den otro Aquí No La segunda Pero la cosa es que Me puse la primera Por tanto la segunda Me la como igual En principio Bueno, sí, claro Sí, sí, sí Igual sí A mí en principio Por haberme Por haber pasado el COVID En teoría Me van a poner solamente Una No me van a poner dos En principio Pero como ya han pasado Más de seis meses Igual sí que me ponen las dos No lo sé Ya veremos Anuncio Pues eso No sé en qué momento Os habéis quedado De que me lo estabais escuchando Pero eso De que en principio Eso Ahí yo como ya lo pasé Solo me pondría en uno Pero como han pasado Más de seis meses ¡Ah no! Serwin ¿Nadie quería a Horny? De verdad Me ofendéis Me ofendéis terriblemente Serwin Te voy a asenderte Cada turno Y en las ondas Es muy raro De recibirlo Anuncio de Forsters ¡Qué mala leche! ¿Por? ¡Ah! A mí de cerveza Yo me confundiría Con las personas Alguien dijo que era Vegano O que ¡Hostias! Quiero comer Y evolucionaba La forma definitiva Soy mi signo Nadie puede derrotarme Menos mal ¿Quién manda un Cooper? Niño Hijo de puta Quita de en medio Cooper puede Sí Creo que no le puedes pedir comida ¿No? ¿O sí? Tiene cabeza roca ¡Uuuh! Hostia Espera, espera Lo estoy yendo por ahí Impide que el Pokémon Señe con sus movimientos Tiene Resplandor Que no le sirve nada Que sube la teca especial Empieza a notar algún sabor ya Bien Onda Ignea Gancho alto Muy ligero Pero bueno Y contador A ver No está mal Pero Qué bien Sí A tope Miquel Me alegra mucho Súbele Que le suba ¿Qué? Le voy a subir niveles Para ver si aprende algo más Pero Que vuelva a aprender algo Sí Le voy a subir hasta el Le voy a subir hasta el 25 Incluso Cosquillas Hombre Mejor que contador Ya será Desarrollo Aumenta el ataque especial Ya que la mitad Ya que la mitad de los ataques Que tengo son especiales Tóxico Protección Batido Represión Metal Hombre Sí Eso sería genial Que lo prendiese Pero Me digo ¿Qué? Me digo es el tope Hombre En verdad Lo podría subir más Y no usarlo La verdad Podría subir a Serwin Todo lo que me dé la gana Y no usarlo Pero A ver La cuestión está en que Si quiere utilizarlo Pues lo voy a dejar Un nivel que sea aceptable Me anoté en enero con prioridad Por problemas de subprevios Inoculado en junio Y ahora están vacunando Con segundadores Aquellos crecidos De la primera de tres meses Joder Como te voy Penny Luego te va a faltar Ya, ya Por eso mismo A ver Lo voy a subir hasta el 25 Pero eso Le puedo aumentar El ataque especial Pero es que Tiene cosquillas Y baja ataque y defensa A ver Vamos a ver ¿Qué más tiene? ¿Deficio una pena de desarrollo? Sí 22 Golpe aérea A ver Seguro que esto es muy útil Pero vamos a quitarle algo Me lo voy a talón de Igna La verdad Es decir Está bien Pero creo que tengo Un Pokémon de fuego Que es Que es la otra Me lo voy a quitar La onda de Igna Y el polito no pinta La onda de Igna Y vamos a subirla No puedo dar una mierda Por especial Ya lo sé Tiro vital Permite al rival Atacar primero Pero no falla A ver También te digo Teniendo en cuenta Que el Iron No va a atacar rápido En la puta vida Yo creo que le viene Bien tiro vital Sinceramente Y le quito el gancho alto Que aunque tenga Un poco menos de potencia Tiene más precisión Mejor gancho alto Pero tiene menos precisión Es decir Te podría prender Pájaro usado Si Vuela La mole de roca Y hace ahí Volando por el cielo Que ahora son los que están en vuelo ¿Tú crees que algún rival Me va a usar vuelo? Y vuelo va a ser meta ¿Tú crees que alguno Va a usar vuelo? Es que es decir Es más O sea Voy a ser lento Y voy a atacar siempre después Y por precisión 90 No voy a acertar En la vida Los que quieran Y vuelvo a ser meta Los que quieran Estab Venden todos También te digo Si me meto un gancho alto A un volador Creo que no le sirve Para verga También te digo Bueno si me lo puedes llevar Si es con un vuelo Vas a convencer Pero Pero no te creas Que estoy de acuerdo Con esta decisión Es decir Creo que yo le hubiese metido Tiro vital Mejor Sinceramente Es decir Creo que no Era menos potencia Pero claro Es Hay que conseguir La precisión Vale Pues ahora que tenemos Unos Pokémon más en condiciones Voy a matar Si no las malas Tienes el final El torre Si ya Si consigo salir Hasta el final Está dando mucho por hecho ¿No? Observa Como hubo las Pokéballs ¿Qué? Rayhorn Mira tú que bien Está al nivel 2 No llevas mal ritmo No sé A ver Depende si lo miras Por el lado Que me han muy peado El equipo Bulbasaur Vamos a sacar Nuestro Horny Bluff A mí me quedan Dos de vidas A ver ya A mí me han quitado Cuatro de una Onda Ignea Venga Odis Seguimos Hostia Odis Con Tormenta Ahí vimos cosas peores Pues que pasó ayer No sé Slowpoke Vamos a cambiar Y ¿Qué me ha dado? Hostia Slowpoke ¿Ha hecho slowpoke? Si se ha hecho slowpoke Voy a sacar a Mario No porque Pero yo puedo ¿No? Sí ¿Ha hecho slowpoke? Sí, slowpoke Vamos a hacer Pate Joloxito Se quedó Cinco vidas Pobre madre mía ¿Pero se le ha pasado ya el juego O todavía no? Se me ha colgado el stream Ah, dale F5 A mí no O al menos Segundo Andale F5 Y eso Flygon rayo y pájaro osado Pero Flygon va por especial Si no me equivoco Fue la tercera medalla Ah O sea que le salió su La tercera medalla Se juega Y luego era el Se ve, vale En mi marre Está hecho en figura Flygon es híbrido Ah, es un híbrido Pues yo creo que siempre Le llevo a Flygon por especial Me parece Esto no es notable No No Chirubi Ah Vamos a sacar a Granblue Encima con barreras Se fue la defensa inmortal Joder Todos en este puto juego Tienen ataques de fuego De verdad ¿Por qué todos tienen Putos ataques de fuego? Hostias Granblue Eres lento Que te cagas Hijo de puta Todos tienen fuego ¿Por qué todo tiene fuego? Esto empieza ya a parecer Más de ofensivo ¿Por qué todo tiene fuego? Don Dignia The Game Joder Ya te digo Esto es horrible Está bien Porque soy bueno Cubón Estás en la verdad Hijo de puta Pedrada 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 La verdad es que La verdad es que La produzco Es que está bien Tal y como está La verdad Es Lugma Sí Vamos a cambiar Vamos a sacar A A Iri Es porque es verana Tiene sentido Arre Tiene sentido Que todo el mundo Tenga putas Ondas de fuego Joder Es que Es el juego en el que Todo sigue Todo lo que sale Es de fuego Siempre ¿Tiene ese Pokémon? No Estuvo de trabajo Tula O la sombra Uf Cuidado Cuidado con eso Vale Ni de polvo Se debería hacerle por 4 Pero es una mierda Azote A tomar por culo Tula Tula Me aguanta bastante bien ¿Tengo alguien más Que pueda hacer algo? Es parte por ejemplo Esta mañana Ha sido el primer Regener de Ruta Un Articuno Wow No, pobre mía Ha tocado con bola sombra Creo, ¿verdad? Si Si no ha tocado con bola sombra Azote ¿A quién? Cangrella A Vin Yoy Ah, bienvenido Hollow ¿Cómo estás? Se ha caído el directo ¿No? Es como que me ha dicho Que se ha ido a toda la mierda Bienvenido a la renita ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, es como lo que Bien Y venido Hollow ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Hollow ¿Cómo va todo? Ha tropezado Vale, vale A ver La voy a intentar meterle Otro nieme de polvo Pero ese me va a matar Hueso verán A tomar por culo a Tula A tomar por culo a Tula Perfecto Airi Sigo el borde A tomar por culo a Tula No he sacado otra cosa Ya, pero no tenía ni idea De que iba a sacar Wusomarang Al laque Ya Es el problema Que nunca sabes Donde va a esperar la muerte Bueno Pues nunca sabemos Que pollo daría a ser de la Tula No quiero Eso, gracias Para el pozo de la Tula Sí Para el próximo gimnasio Acordaré de los niveles No, os bien No te sentaste La suerte, nada Tengo que ir con cinco veces Ya, ya me han contado Me lo han contado Joder, que mal Pero espérate Que yo casi la lío hoy Bancos Que yo casi la lío hoy Que me he metido Al gimnasio de Blanca Me he enfrentado a Blanca Pero no me he dado cuenta De que no había subido Al nivel 19 Y me he enfrentado Al nivel 17 Con dos niveles por debajo Y me he cagado en la puta Me ha huipeado A mi de equipo Yo 20 vidas Mueve, Dios Ay Y hay literalmente Una ruta Ay Pero sí Ahora Ahora cambiamos A la Tulita No os preocupéis Que tengo que pensar Por quién cambiar A la Tula Ni puedo capturar Mano Correcto Vamos a meter a Serwin Es decir Dirás Tal vez de cinco Ya Es el problema No voy a hacer nada Por llevarlo en el equipo Pues yo tengo que sacarlo Y que aguante hostias Pues yo tengo que sacarlo Y que aguante hostias La verdad Cuidado con el nivel Sí, sí, sí Por eso es lo que he dicho Que Que si Si tengo que aguantar Y dar hostias Viene perfecto Quiero poner esto Aquí Gracias No va a ser ni a pelear Va a estar ahí Para aguantaros De sí Punto No No va a ser nada más Una preguntita Podría coger Y lo que es Solamente para ver Que me hubiese tocado Puedo lo que es Subir de nivel A los muertos Para ver Que me hubiese tocado Si hubiesen evolucionado Si hubiesen llegado A más nivel O O ya Literalmente No se les puede tocar Porque por ejemplo Imagínate que tengo curiosidad Que habría pasado ¿Cómo habría evolucionado? Es lo que tengo curiosidad Sí, claro, vale Pues quiero ver en un momento Que habría sido de Magneto Si quieres tortura Quiero ver que habría sido de Magneto La verdad Tengo curiosidad Por saber que habría sido Torturarte Sí, sí Quiero torturarme Serwin Pero tú todavía eres muerto Compañero A ver que habría aprendido Y pues saber Los muertos de pocas futuros Bueno, eso también No lo había pensado Ya que todos son iguales Hidrocañón Momento min max Ni siquiera Porque está muerto Magneto Hidrocañón Joder Comienza el sufrimiento El hidrocañón habría venido Muy bien Como Balaide Mal de ojo No me interesa la verdad ¿A qué nivel evoluciona Magneto? Kinético No me interesa Vale Vale Corpulencia No me interesa Acuérdate de todo Por ejemplo ¿Magneto enemigo no tendrá esos moves? Más o menos sí Porque esto sube desde Magneto enemigo Es la verdad que tiene los moves Desde el nivel 1 del gordo El base sí Los evoluciones no No aprender corpulencia Y tendría la habilidad Y tendría la habilidad Y tenía humo blanco ¿Qué nivel evoluciona? ¿Qué nivel evoluciona Magneto? ¿Magneto? ¿Puedo sacar? Picotazo 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 No, no quiero picotazo Habilidad de muspapa Sí, tío 40 ¿Puedo hacer un ritual satánico y matar? Golpecabeza A ver A ver Nada Hay que de esta Ay, se me ha coger algo Tal Danza lunar ¿No es el que era? Ah, el que se muere No Y en magnet Defensa hoja Evito los problemas de estado Si hace sol A ver No es tan bueno como el otro Pero Me duele Me quema y me lastima Estas papás Sí Me lo llevo a hacer Puto magneto Habría sido muy buen Pokémon Pero es que habría sido muy buen Pokémon De haberlo De haber podido llevarlo Habría sido muy bueno Me ha dolido un poquitín La verdad Me ha dolido un poquitín Lo de magneto Estás en la mierda Hijo de puta No hay dinero Ay Se me ha olvidado Ir a la Bueno, claro Aquí Aquí también estará Sí, aquí estás Vaya 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 Repelente Muchas veces No Pero nada Usted señor Sí que debería poder Combatir con el fin Me comes la polla Te falta Te falta Vaya Por Dios Venga Aquí nos saltamos a todos Por aquí Dictamente a eso Uy Cuidón Pues un paras Necesitamos a Hornigluth Martíaf Uy Le departamento de ruta 41 No sé cuál es la ruta 41 La verdad Te veis interior No sé Ni cuál es la ruta 41 A ver un seguito Ahora lo miro en el pocket here A ver un seguito Ahora lo miro en el pocket here Aquí 41 Bueno, ¿cuántas estas? 35 36 37 42 Esta es la 41 Esta es la 41 31 38 32 37 36 Operacional 35 Esta es la ruta 41 39 48 Pía cañer y corredadera Aquí Pero, ¿dónde está la 41? La 41 no la encuentro No está la 41 ¿Qué haces? No sé Buscar la ruta 41 Pero no está en el mapa La ruta 41 Es decir Está la 37 38 39 40 Ah, aquí está la 41 Era como Como te falta calle Ha sido desvetez Sí, la cara verde Está la 41 Es que no estaba entendiendo Nada de lo que me estabas diciendo Estaba muy perdido Mira el sublu El matatulas Vamos a sacarla ahí Bola sombra Eso no me voy a dejar mucho Esto me ha hecho el corte Azote Se lo corte Era un chiste Ah, vale, vale No le sabe Pues no, no, no Estaba Estaba concentradísimo En plan de ¿Qué me está contando De un este? Me faltan ahora Ahí no quiero usar ese win Momentos Ahora me faltan Pokémon Que puedan enfrentar A Pokémon de tipo Sí Raíros de mí Me faltan Pokémon Que puedan enfrentar A voladores Imagen No es porque tiene buen ataque Así que en teoría Debería hacerle cuenta A la imagen Pues sí Es que estaba Estaba muy loco Mira, un Fenian Estás en la vera Joder, puta Esta señorita Spinarak Eh, no Bueno, es una buena idea Gran Bluff Trapada Giro Uy, uy, uy Vale No he hecho nada ¿Qué coño farmeas? Eh, dinero Tendréis el punto de pis salvaje Podría Yo contra eso no juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he hecho ahora? Zigzagoon ¿Tenía alguien de lucha? Sí, Airi Puerta bruta Vende coa de Giuseppe Yo no me gasto de X Me niego Hostia, sería gracioso que sea ese ahí Cambiar Mario Luma Germen Yo te digo yo Que Mario va a ser potente No te sigues luchando A ver, estos son de bajo nivel Estos son más débiles Contra estos no me las juego Tienes un punto de cuerpo Vende Ya, pero contra estos no me las juego Es decir, estos son mierdas Que me dejó por el cameo Que están a nivel 12 Les saco 10 niveles No es como si fuesen los de la siguiente ruta Pues no, es que Fíjate, este Este es una mierda Le meto un golpe cuerpo Y le reviento la vida Kirlia Eh, Kirlia Tenemos aquí ¿Qué tenías? Tenías... No, tenías Embargo Ah, pero tienes viento plata Tira con viento plata Bueno Es Pizaratis Verás Ahora me dicen Estás rompiendo las normas Y yo, ¿qué? Pikachu Eh... Porque ahora mismo No he roto ninguna regla, ¿no? Ahora me dirás No se puede volver hacia atrás Y yo, mierda O a Germen Ah, tiene desarme Mario ¿Verdad? No, no Vale, vale Bromista más mi destino Por gracia aquí Bromista no está Bromista no es de esta generación Por fortuna O por gracia Por eso, en principio no... Pero como te sueltan una burrada Vas a llorar A ver, sí Ese es el problema Pero a ver Le saco 10 niveles Raro es Y es muy raro Que un Pokémon Con 10 niveles por debajo Te mate Es muy, muy raro Frío polar con indefenso Bueno, sí Eso también Claro, pero si voy con esas Cualquiera podría tenerlos Es decir ¡Señora! En este momento es complicado A ver, pero soy más rápido que ellos Va a ser difícil El hecho de que me pueda hacer algo Y tramparme con mi mismo destino Ya, ya, ya sé Es arriesgado Es arriesgado Lo sé Sé que es arriesgado El cuerpo Debo tener un poquito Cuidado con los niveles Que estoy acercándome a zonas La regadera no la he cogido Porque soy un desgraciado Pero se la suda No, no, no Es que me la suda Es que A ver Está bien clear ¿Triple patada? Patea estas dos de las líneas Y queda más fuerte A ver Yo lo voy a quitar En niveles En niveles Ya, ya, ya lo sé Pero los niveles baja Las cosas como son Ya, es que ese es el problema Que nunca se sabe No creo Me voy a quitar En niveles Está bien en niveles Pero me lo voy a quitar Anda Me voy a estar Y evolucionando Quiero vender Garra metal Nada También es baja De que se haga un bicho justo Con un por cuatro Lo que le saques Ya No voy a vender Garra metal Me caes mal Quieres consejos de batalla Sí La habilidad es buenísima Bueno, si no siquiera es la habilidad La garra metal no es ¿Cuál es? No lo sé Ni siquiera sé Cuál es la habilidad Poco escondigas por cuatro Siempre hay una habilidad Ya, sin problema Y ahora mismo tengo una habilidad Por cuatro a volador Con Mario 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 ¿Qué dices? Mario Mario No Mario 70 Mira ese ataque Papu Mira ese ataque Papu Mira ese ataque Mario Es el doble de eso Oh Mira ese ataque Casi 150 Híjame Híjame A nivel 23 Mario Ataque 74 Sí ¿Cómo te vas a quedar en el PC Hijo de puta? El macho ¿Cómo te vas a quedar en el PC? Joder La grandísima Lo voy a meter al PC más rápido Con su solo Hombre Tanto que voy a comenzar Se va a ir al PC Pero rapidísimo ¿Cuál es la partida? Es que no lo quiero ni usar Madre mía Mario Madre mía Mario Madre mía Mario Hombre 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 Ay señorita Soy Flora La florista ¿Sabes qué? Hay real estar porque no se movía Y se ha asustado tanto Que va a pegar un brote Seguro que es un Pokémon Que os lo hagamos más Y el mantelismo Te lo sube del aspecto ¿Ah? Otro juego de eso Bueno Vamos a ser los mejores Pokémon Para avanzar bien Josepe Vas directo al PC Tengo un Pokémon Bueno Mejor no lo uso Claro Es que tú no estás pensando Como yo estoy pensando Zik Mika Zik Yo estoy pensando en el torneo No estoy pensando en la aventura Es decir Este Pokémon Me sirve para el torneo No para la aventura Y yo lo que lo quiero Es usarlo en el torneo Si se muere en la aventura Ya no lo puedo usar en el torneo También en el torneo directamente Ya Por eso mismo Zik Mika Zik Vale Eh Muerte no Vamos a Ya no Este no se de nada No te ha pasado esto Ya ya lo se Pero raro será morir Vale sobra A ver Si a los Es a los físicos Si Eso me duele Filosopio Guardas el Poké Pero si tú dices la aventura Por algo peor Si Cada ceja de Poké Es para altarme directamente Es lo que voy a hacer Imagina si un crío Que estuviese entre ellos Sacrifico 6 Pokémon Un Pokémon para poder Te vas al PC No lo guardas Sí a ver No De momento quiero Quiero pasarme el Sudogudo Que Sudogudo No tengo ningún Pokémon Así que Voy a usar Bomba Germen Destruirle la puta vida Al Sudogudo De total no se puede usar Así que Bomba Germen Sudogudo Lo mato Recordadlo No se puede atrapar Si quiera Quiero Quiero Te un regalo Por hacerme Vas a estar Buen rato Uy Si quieres Axo Adelante Tío Tío Vaya saranja Vaya es meloc El chorro de mi coldax Goes brrr Será una batalla de velocidad Porque yo tengo Bomba Germen Es decir Será una batalla de velocidad ¿Quién será más rápido? ¿El Brellum? ¿O el Golduck? Y Brellum creo que no es muy rápido La verdad ¿Es Golduck? ¿O Golduck? ¿Cuánto velocidad? Tiene 40 Es súper lento El pobre Mario Mario no es muy rápido La verdad ¿Vas a poner Sparky de primero? ¿Depende si es Aine o no? No Creo que es un Golduck Normal y corriente Si no me equivoco No te da doble ¿Quién está puesto? Gran Bluff Hostia Te voy a tener cuidado Golduck tiene la velocidad Subida por naturaleza Entonces está jodido Entonces Bellum está jodidísimo Me suelo con la naturaleza buena Sparky y Gran Bluff Esos rumies no está con inicio lento Pero mi asumies ¿No tiene inicio lento? Un leo rapidillo Bueno Llamarada La Swain Banda Ignea Ultra Puño Uy, cuidado con eso Si no salió es el bicho Ah, vale Vale Hostia que me salió con la habilidad buena Básicamente Que me salió con la habilidad buena Gran Bluff Bueno ¿Esto es otra ruta o no? Perfecto, es por ahí otra Ya Lo que nunca me acuerdo ¿Esto es otra ruta, no? ¿O es la misma? Sí, esto es otra ruta Ruta 36 Ruta 37 Venga Vamos a guardar partida Por si a caso se queda trabado Por lo que pueda pasar Bueno Puedo pasar de Nidorina Y Puedo pasar de Nidorina Que Nidorina la hemos tenido Rarrol Ya, ya No está mal No está mal Fines Buen tanque Sí Tienes Se le llama Rero y hielo No está mal el Harry por un random bloque Sí, con Rero y hielo Eh, Somífero Vale Se durmió Vamos a hacer un Al ataque No, no matarlo Nada No, no Un tronco Voy a tirarle ya una Poké Ball A ver si lo consigo otra Uy, uy Cuidado que no tengo casi Poké Balls Hostia Tengo que tener cuidado Que no tengo casi Mercancía de la buena Uno Dos Tres Perfecto También te digo Podríais haber puesto Que las Poké Balls fueran Cagaste ¿Por qué cagué? ¿Qué hice ahora? Era un misigno ¿Te imaginas? No me asustó ir con eso ¿Quieres poner un moto? Sí Se te rompe la rama Pues sí Que no me lo pongo Hariyama Le puedo llamar Le voy a llamar Le puedo llamar Manazas Porque tiene grandes manos O a alguien se le ocurre Algún nombre mejor Para un Hariyama Este era de Onda Mikkel Sí, sí Lo sé Sé que era ese Onda Sí Pero eso Eh No le voy a copiar El mote Le llamo Manazas Y punto ¿Cómo era Nueve personaje? Hostia Jack ¿Está la K? Jack Jack Como el Dinastuema Sí, sí, sí Se envió Jack Al PC1 Pobre Jack Lo mal que le tratamos Uy, combate doble Uh Primip Easy Viper Alguien estaba con inicio lento No me tengo una buena imagen Primip Porque aquí tienes tú Me tengo un Onda Ignea Se me viene Me tengo un Onda Ignea Vale Romperrocas A la verga No sé ni cómo aguanto No sé ni cómo aguanto Vamos a ver Ahora mismo Aguanto Sí, sí, sí Lo que es que no sé ni cómo aguantar O sea Es para que estar en plan de Me cago en la verga Ah, bueno Romperrocas es especial, ¿verdad? ¿O es físico? Porque si es especial Entiendo por qué ha aguantado Porque el Primip no es esto Porque lo usual El Sea Viper Lo hace Primip Y adiós No, no, lo hizo Primip Físico Sí, pero eso tormenta arena Dios, por el gran bluff Es lentísimo El pobrecito Lentísimo Golbat Ay, Dios Que tiene más Pokémon Ah, mierda Estoy jodido Mete imagen Y mete un Onda Ignea Es para que su imagen Bueno, Golbat no tiene mucha defensa física Profecía Vale Cambia Sí Sofoco Bueno, se lo ha hecho a Aran Bluff Vale Joder, no he hecho una mierda al Golbat Vale, te hubiera matado Estoy jodido Lentarena Haunter Vamos a cambiar Lines, cambia Y tú, cambia Serwin Serwin, bueno Otro como cangrello A cabezazos ¿Qué? ¿Por qué a cabezazos? Serwin, venga Mazazo Tú de la Serwin Que aguanta bien Otros solo cambian Otros nunca cambian A ver Hay que mirar siempre los lados Vale Tú métele un mordisco a ese murciélago Y tú tienes resplandor así Mételo a Hunter Vale Mazazo Tú sí que Hostia, que tiene mazazo Que podía haber matado a Phineas No me he dado cuenta de eso No me he dado cuenta Que podía haber matado a Phineas De una manera muy 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 fácil Y yo la he dejado ahí en plan De 6 Y tú atacas Todo esto salió de acuerdo al Keigaku En un marril Weird Ciudad Ciris Lo primero Pura Hola Yo soy Vini ¿Tú eres? Yo sé ¿Ve dices? ¿Sabes? Yo invité el sistema de transparencia de Pokémon Pero no lo ha desarrollado solo por ejemplo No es la región de Hoenn Hay una chica llamada Redia Que mejoró el sistema de almacenamiento Y lo hizo mucho más fácil de usar Gracias a la colaboración de compañeros Repartidos por todo el mundo Los sistemas de transferencia y almacenamiento Se han ido perfeccionando Vaya Va siendo hora de que vuelva a Ciudad Trigal Mis padres estarán preocupados por mí Hasta otra El Ibi Supongo que tampoco se puede Porque es un Pokémon que te regalan Puedes capturar en Torre quemada La ruta de al lado Y la ruta de al lado Y aquí creo que no No hay ningún sitio con agua ¿No? Ah bueno Aquí hay agua Que podría capturar también Creo Sí Pero sin más Tampoco Necesito primero ir a la tienda Que se me va a olvidar Y no ir Y al final no ir a la tienda Necesito una fuente Sí, sí, sí Pero Primero la tienda Vale ¿Qué ventas por aquí? Nada El tanque de arriba La torre quemada Dos rutas derechas Otras dos izquierdas Ah, es verdad Es verdad Sí, de hecho Yo puedo capturar bastante ahora A mí me puedo capturar bastante Vamos a llevarnos más Vale Primero vamos a intentar capturar aquí Guardamos siempre primero Pokédex 10 Me encanta Es lo que así Pokémon Era aquí Asignar Y usa Hoy no pican Hoy no pican Ahora Ha picado un Pokémon Ven, que ha picado He encontrado una bellota en mitad del lago Vamos a atraparla Está en nivel 10 No mucho que me suponga muchos problemas Asesinos Un Shiftry Otro que no fue evolucionado en última Sí Hostia Ni vuelta Se escapa el combate Piedra hoja Sí No tengo piedra hoja Que es lo peor Me pesca una bellotita en el agua Uno Dos Tres Después de un mote Sí ¿Cómo se va a dar nuestro Sidot? Sidot evoluciona a Shiftry Qué siniestro Es una bellota No conozco ahora mismo ningún Piedra hoja Pero no No conozco ahora mismo nada Con lo que pueda Hacerle un buen meme O hacerle nada La verdad Sidot Es todo Porque todo Es una castaña Claro Pero es que el problema Es que es una bellota Pero es que Va a evolucionar luego algo Que no es una bellota Es el problema Que necesitamos Tu descabeza castaña Sí Pero No es lo que Bueno En verdad Coincide Mira Deep Lord Lleva abanicos Lo voy a llamar Tengu Lo comí ¿Qué? Lo voy a llamar Tengu De hecho se parece bastante un Tengu A lo que lo pienso ¿No? Nut 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 Pero se parece bastante un Tengu Si creo Si no me equivoco Shiftry Que es Corrid Corrid ¿A qué? Eso es Kum No Nut Vamos a ver que nos depara el destino aquí En la siguiente ruta Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí Tiene donde están de referencia Mira Un pene de tierra Me metería un viento plato Igual lo mato A ver No pillan los Momason Makers Buen Ardor Me subí todo Bueno La verdad es que ese meme no lo pillo ¿Qué hago aquí? Pociones Pokeballs Aquí estamos todos empanados Ya Es el problema Que estoy yo siempre muy empanado Ahí está Diglett atrapado ¿Quieres poner un mote? Sí Hostias Mis poderes mágicos Vamos a ver Que nos depara el destino Con Hariyama Tiene cabeza roca Tiene onda vacío Tiene lengüetazo Psicocambio Usa su poder mental Para transferir al reo Sus problemas de estado Onda vacío Reo y hielo Llevo una mete Llevo una mete Ah mira Llevo una mete ¿Verdad? Ahora mira lo que es Dicha Aumenta el polio de efectos secundarios Y devuelta a la naturaleza Y legado Ignorante Ignora mejoras las características del enemigo Hostia Abatidor de la estelaraña Tóxico Despejar Piedra hoja ¡Eh! Tiene una piedra hoja Sí, sí, sí Me da cuenta Hostia, qué bueno Tóxico Sí, tiene tóxico Sí Y tenía una piedra hoja Puta, qué ofertón Yo lo pido Y me lo dan A ver Eh, no Yo creo que me la mete 35 Que ni siquiera mira Lo que me han dado los otros Ataque aéreo Ataque en dos turnos Que os voy a ser crítico Puedo hacer retroceder al rival Pues Está muy bien Ataque aéreo Está muy, muy bien Y la otra mete Que me han dado No sé ni cuál es la otra mete Que me han dado No, me dio que era No, está bien Y la otra mete ¿Cuál me han dado? Copián Creo que me han dado copión Útil con hierba única Sí Pero sin hierba única También puede servir Porque aquel amigo Lairon Puede aguantar un par de hostias Como puede aguantar un par de hostias Yo creo que puede ser aquí útil Para el amigo Lairon Aparte en la hierba única Vamos a guardar la partida Lo vamos a dejar hoy aquí Y eso El lunes contenemos con más mini cap Pero a ver Pero a ver Si consigo protección Ya se ha dado Protección excavar Ya lo tengo hecho Que como te den por especial Vuelas Ya, ya lo sé Lo sé Pero con la cantidad de vida Que tiene el Lairon Que creo que tiene bastantes PS Va a ser difícil Echarlo abajo Es decir Tiene mucha vida Va a ser difícil Echarla abajo ¿A quién queréis que le hagamos un Array? Está por aquí Tigo Está por aquí Geralt Y está por aquí Goffre Tigo está con Final Fantasy IX Geralt está con Song of Horror Y Goffre está con Pokeol Con Pokeol ¿Qué preferís? Pokeol Song of Horror O Final Fantasy IX Decidme ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Ustedes? De Final Fantasy Me piro escribir cosas aburridas Hasta luego Ven ¿Fantasy entonces? Pues si queréis Final Fantasy Ahí lo que os vais Venga Va muchas gracias por estar aquí Y nos vemos mañana Con más y mejor Mañana de hecho Nos veremos con Genshin Impact Que para hacer en Genshin Creo que vamos a hacer algo importante mañana Así que Puede pasar como que la misión Se pone tensa Porque está en la de Juicio no sé qué Buena need Buena need Pero Veo aquí fallos Pone que somos siete Que somos nueve Solo hay cuatro ¿Qué está pasando aquí? Bueno Somos siete Pero somos también nueve Pero se envían cuatro No hay un pano de nada Esto es tan fatal Twitch Twitch Vete a casa Estás borracho Twitch Vete a casa Estás borracho Por favor Ten Twitch Nuevo mañana Guapos Un beso a todos Muchas gracias por estar aquí Y nueve mañana Más y mejor Ay No es decir En verdad venimos siete Es decir Medellín C autism Por favor Ponte Ponte Ponte